Música Yo tengo sed, me natrengo que es así contigo Tú eres el agua que me gusta, tú eres el vino que yo pido Despísteme, mira que seca está mi piel sin ti Que seca está mi corazón, ni un licor me sabe a ti Despísteme, y en la humedad que guardas por ahí Mojame y dame de beber, estoy por esta sed a punto de morir Música Yo tengo sed, es el más grande que jamás había sentido Ningún licor puede pararme, ningún licor lo ha conseguido Despísteme Dime que seca está mi piel sin ti Que seca está mi corazón, ningún licor me sabe a ti Despísteme, y en la humedad que guardas por ahí Mojame y dame de beber, estoy por esta sed a punto de morir Mojame y dame de beber, estoy por esta sed a punto de morir Un saludo ¡Gracias!